En 1896, la muerte de Antonio Maceo y Panchito Gómez Toro marcó un momento sombrío en la historia de Cuba. Con el fin de preservar su memoria ante el avance del ejército español, el teniente coronel Juan Delgado y su regimiento emprendieron una misión secreta. Bajo el manto de la noche, trasladaron los cuerpos a la Loma del Cacahual, en la finca La Dificultad. Allí, en un acto de profunda reverencia, les dieron sepultura en un lugar oculto. Durante tres años, este secreto se mantuvo, con los campesinos locales protegiendo la ubicación sagrada. En 1899, se tomó la decisión de desenterrar a estos héroes. Ocho campesinos, liderados por Pedro Pérez y sus hijos, llevaron a cabo la delicada tarea. Los restos de Maceo y Gómez fueron trasladados al bohío de Pedro, donde bajo la bandera de la estrella solitaria, se les rindió un último y emotivo homenaje.